Las noticias importantes que dio a conocer hoy el presidente fue porque hoy se le preguntó al señor presidente qué pasa con la designación de la magistrada que va a suplir en el cargo a Arturo Saldívar. Déjenme tomar un traguito de mi café. ¡Ah! Está caliente, pero está rico. Le preguntaba al presidente, oiga, señor presidente, ¿cómo va el tema de la designación de la próxima magistrada que entrará al relevo de Arturo Saldívar? A ver qué dice aquí. Silvia Villarreal se refiere al gobernador de Coahuila. Ese es otro corruptazo en Coahuila. ¡Sas! ¡Sas! ¡Híjole! ¡Híjole! Señor Riquelme, ya le saben algo. Este, por lo visto, ya le saben algo. Ya le saben algo al gobernador Miguel Ángel Riquelme. Bueno, les decía que esta mañana le preguntaron al presidente que cómo iba el tema para la sustitución de Arturo Saldívar y el presidente defendió a las tres personalidades que van a estar dentro de... están en la trifecta, ¿no? Ahora, se sabe, lo que se sabe hoy es que el próximo lunes, el próximo lunes comparecen las tres ante la Junta Directiva de la Comisión de Justicia. Así es, así se ha calendarizado. Vaya, van a comparecer las tres. Pero el presidente hoy hizo una defensa de las tres. Dicen que las tres cuentan con la suficiente experiencia. Habló de María Alcalde Luján. Habló de Lenia Bartres-Guardarrama, que pertenece a esta familia. Bartres es una familia de estirpe en el Seno de Morena. Y sobre todo también María Estela Ríos González, que es la actual consejera jurídica de la presidencia. Y precisamente ayer, María Estela Ríos González se le vio ayer en la Cámara de Senadores. Se le vio ayer y ella como que quería pasar desapercibida, pero ya saben, los reporteros de la fuente la detectaron y fueron tras así. Y, oiga, usted, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Cuéntenos, por favor. Y ella, tranquilo, no, ven aquí a visitar a las estrellas. Y le preguntan los reporteros, ¿cuáles estrellas? Dice, pues todas, pues todas. Es decir, se salió por petaneras, no respondió las preguntas. Pero es obvio, ¿no? Que supongo que ella iba a interesarse por el formato, por el calendario, por la hora, en la que este próximo lunes 27 de marzo. No, marzo. Dios mío, ya estoy primaveral. 27 de noviembre. El 27 de noviembre van a comparecer las tres y se inicia un proceso interesante, ¿no? Y ya se imaginarán, ¿no? Ya se imaginarán que a raíz de la presencia, de la comparecencia de estas mujeres, el próximo lunes, ante la Comisión de Justicia, pues ya empezaron, ¿no? Ya empezaron. Empezó, por ejemplo, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba empezó a decir que la renuncia de Saldívar, en su cuenta de Twitter, me dio que la renuncia de Saldívar a la Suprema Corte de Justicia, para sumarse a la campaña política y la terna de AMLO, dice que esto es, confirman el abordaje autoritario. ¿Cómo ven? Lorenzo Córdoba quejándose de un golpe de mano autoritario. ¿Cuánta autoridad moral tiene Lorenzo Córdoba, no? Y también, pues, ¿qué creen? Miren, aquí está. La renuncia de Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sumarse a una campaña política, y la terna que AMLO presentó para sustituirlo, si tuviera una pizca de decencia y de coro, sean impensables. En cambio, confirman el abordaje autoritario a la Corte que se pretende. Ay, Lencho, Lencho, tú que te servías con la cuchara grande, de la olla de los frijoles, del dinerito. No, 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 que tenías aviadores. No, 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 no. ¿Sabes qué? Mejor, Lencho, tú ya eres un cartucho quemado, en el más amplio sentido de la expresión. No tienes ni autoridad moral por opinar sobre este proceso, que hoy va a pasar por un proceso de auscultación de las tres señoras que van a someterse ante la Comisión de Justicia. Pero ya saben, al igual que este Lorenzo Córdoba, la Kenia López-Rabadán, no, hombre, fíjense bien, dice Kenia López-Rabadán, dice, claramente él, el presidente, va a fijar una posición de siquiera una ministra a modo. Por eso es lo que dice Soterna, él lo que quiere es una empleada. Él no quiere una ministra de la Suprema Corte, él quiere una empleada. Eso es terrible, dice indignada Kenia López-Rabadán. Ya sabemos que Kenia López-Rabadán es, Dios mío, grita, patalea. Entonces, pues vamos a ver, va a estar interesante, va a estar interesante la comparecencia de estas tres magistradas. Y yo creo que habría que decirle tanto a Lorenzo Córdoba como a Kenia López-Rabadán y a toda la gente del PAN que se opone a la designación por parte del presidente de esta terna, que las elecciones tienen consecuencias. Las elecciones tienen consecuencias. Y las elecciones del pasado 2018 fue la demostración del hartazgo de la ciudadanía para decir, es hora de cambiar. Si ustedes, la gente del PAN, no han entendido ese mensaje, que por lo visto todavía no les cae el 20, y es hora, y es hora, muchachos. Estamos en medio de una nueva realidad, de un nuevo ecosistema. Y a mí realmente me llamó la atención precisamente que el presidente hiciera alusión precisamente a cómo este cambio de paisaje va a continuar con Claudia Sheinbaum. Ahora, hay otra decisión que tiene que ver con la Suprema Corte, con el Poder Judicial, porque ya ven que el Poder Judicial se ha convertido en el ariete de la derecha, es un poder, lo ha dicho el presidente con todas sus letras, corrupto por donde se le da. El presidente lamentó precisamente la decisión que tomaron los jueces sobre el caso de Lozoya, que yo no sé cuánto dinero esté repartiendo Lozoya, pero el caso es que se está yendo de rositas. Ya le devolvieron su casa. En fin, vamos a ver lo que dijo el presidente. El presidente es el video M, queridos amigos. La devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía. Es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden y y y y y